No, era por acá. Están todos muy moribundos. Están todos muy moribundos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este lugar que es el primero donde empezamos, cerca de la aboridad de Cham. Y vamos a hacer las misiones secundarias y las mierdas de saqueo, ¿sí? Los lugares de saqueo. Los lugares de saqueo probablemente lo haga fuera de cámara, no sé. Lo que pasa es que no son tantos tampoco, y tampoco es muy difícil. O sea, tienes que ir y estar nomás. Así que, bueno, voy a hacer esa misión, la que nos dio ahora este señor, y vamos a hacer todas estas mierdas que están acá. Así vamos completando, porque si no vamos desbloqueando pedazos del mapa y cada vez se van sumando más y más porquería, ¿no? El asunto es hacerlo de a poco todo. Sal de la fortaleza de Gutgash. ¿Está acá Blackie? Sí, ahí está. Vamos, Chambi. Tenemos cosas que hacer, amigo. ¿Qué dijo Gutgash? Bien. Bueno, por cierto, están bastante cerca. ¿Qué onda, chicos? Sí, me parece que eso no era el enemigo, ¿eh? Qué cagado. Bueno, está bien, caminá en la salida de la salud. Ah, yo, digamos, gente que veo en el desierto es como que lo... Ah, se puede ir derecho al final. Es como los putos GPS de la vida real, ¿viste? Te mandan para cualquier mierda. Y después te encontrás cocada, sorpresa. Cualquier mierda que se mueva en el mapa yo lo considero enemigo. Y por ahí no es así. Ah, estamos acá. ¿Es acá o no? Busca el convoy de... ¿Dónde? ¿No puedo ser marcha atrás, loco? A ver, tengo... ¿Qué, dónde vamos por acá? Busca el convoy de D-Rim. A ver. Pero van a ser una banda, loco. No, van a ser puta. Allá está. ¿Cuánto adelante van a ver? Sí, con dos celos. Vale. Sí, yo quería hacer otra cosa, ¿no? Yo quería agarrar y... Y meterme dentro de ese auto para que no me viera. Y así puede acercarme más. Y al parecer también me va a dar... Si el convoy se escapa, así derrota para volver a encontrar. Me daba recompensa de Yatarra, al parecer. Pero se me fue. Tanto la mierda del autito del orto de los malos como el convoy, al parecer. Igual no está muy lejos. Tiene que estar medio por acá nomás. Allá ya se lo ve de nuevo. ¿Qué? ¡El convoy! ¡La alarma! Esto va a estar muy interesante. y ah, pará, pará se me está yendo la mierda las rocas, amigo las rocas bueno, no están muy lejos veo que por acá nomás ah, después del incidente que vio está yendo más rápido entiendo por qué me sacó el gancho yo estaba queriendo dispararle al hijo de perra que estaba ahí bien, Maxi, lo tuyo bien, dale que se te escapa bueno, por lo menos ya no tenemos gente que nos va a estar molestando no sé qué mierda lo saqué ahí ahora sí lo podemos destruir con facilidad bueno, el objetivo de la misión es eso destruir la porquería esta muy bien totalmente hecho mierda cuando más derrote al líder de un combo y el anulacapó exclusivo será tu... ah, buenísimo consigue el adornacapó ¿cómo consigue esto, loco? ah, probablemente necesite el gancho, ¿no? ah, está tirado ahí qué pelotudo pata de trasera misión de historia completa algo más duro a ver a ver ¿dónde mierda tenemos que ir ahora? bueno vamos a... sí, ahora aparecieron muchos más lugares de saqueo, ¿no? eso puede ser un dolor de huevo para grabar ¿por qué repetir lo mismo? fíjense, este tiene una estrella encuentro legendario habla con los moradores del Eria y obtiene una tarea prolongada que debes completar esto está bueno encuentro información habla con los moradores del Eria para obtener información para eso sobre el mundo bueno tenemos mucho para hacer acá así que vamos a empezar por por este por este campamento y después vamos a hacer estos tres de seguido sé que están acá cuatro en realidad con este lugar de saqueo ¿qué tal? le saqué la puerta me decía que justamente me puso una chatarra la idea es otra la idea es ir a destruir toda esa mierda que la vamos a encontrar ahora y después lo voy a hacer fuera de cámara nomás los lugares de saqueo pues son muchos y son muy repetitivos y solo así golpear agarrar la chatarra pero las misiones secundarias esas misiones del Erial y demás pelotudeces esa sí vamos a salvarla porque bueno puede ser que también sean repetitivas pero pero no importa esa vamos a hacerla pueden ser que sean repetitivas pero seguramente más complicadas que fue ese grito boludo escucharon ese grito boludo fue muy gracioso es que en serio fue muy gracioso atención acá con los francos allá ya estamos viendo uno debería haber otro que hermosa luna aparece que haya otro a simple vista seguro ya va a aparecer cuando me están disparando a mí o que son todos esos ruidos ah sí no te quedes quieto loco me choqué con algo bueno a ver que tenemos que hacer ahora parece que se puede subir ahí hay gente ahí